Yo soy testigo de Chernóbil, el acontecimiento más importante del siglo XX, a pesar de las terribles guerras y revoluciones que marcan esta época. Han pasado veinte años de la catástrofe, pero hasta hoy me persigue la misma pregunta. ¿De qué dar testimonio? ¿Del pasado o del futuro? ¿Es tan fácil deslizarse a la banalidad? A la banalidad del horror. Pero yo miro a Chernóbil como al inicio de una nueva historia. Chernóbil no solo significa conocimiento, sino también preconocimiento, porque el hombre se ha puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo. Cuando hablamos del pasado o del futuro, introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo. Pero Chernóbil es, ante todo, una catástrofe del tiempo. Los radionúclidos diseminados por nuestra Tierra vivirán cincuenta, cien, doscientos mil años. Y más. Desde el punto de vista de la vida humana, son eternos. Entonces, ¿qué somos capaces de entender? ¿Está dentro de nuestras capacidades alcanzar y reconocer un sentido en este horror del que seguimos ignorándolo casi todo? ¿De qué trata este libro? ¿Por qué lo he escrito? Este libro no trata sobre Chernóbil, sino sobre el mundo de Chernóbil. Sobre el suceso mismo se han escrito ya miles de páginas y se han sacado centenares de miles de metros de película. Yo, en cambio, me dedico a lo que he denominado la historia omitida, las huellas imperceptibles de nuestro paso por la Tierra y por el tiempo. Escribo y recojo la cotidianidad de los sentimientos, los pensamientos y las palabras. Intento captar la vida cotidiana del alma, la vida de lo ordinario, en unas gentes corrientes. Aquí, en cambio, todo es extraordinario. Tanto las inhabituales circunstancias como la gente, tal como les han obligado las circunstancias, elevándolos a una nueva condición al colonizar este nuevo espacio. Chernóbil para ellos no era una metáfora ni un símbolo. Era su casa. Cuántas veces el arte ha ensayado el apocalipsis, ha probado las más diversas versiones tecnológicas del final del mundo. Pero ahora sabemos positivamente que la vida es incomparablemente mucho más fantástica. Un año después de la catástrofe, alguien me preguntó «Todos escriben, y usted que vive aquí, en cambio, no lo hace. ¿Por qué?». Yo no sabía cómo escribir sobre esto, con qué herramientas, desde dónde enfocarlo. Si antes, cuando escribía mis libros, me fijaba en los sufrimientos de los demás, a partir de entonces mi vida y yo se convirtieron en parte del suceso. Se fundieron en una sola cosa y no había manera de mantener una distancia.